El sistema de frenos de aire tiene la capacidad de frenar con una pequeña fuerza. Esto se logra porque los frenos de aire usan el aire presurizado para accionar la zapata de freno. ¿Cómo puede el sistema de frenos de aire hacer eso? En este video, aprenderemos cómo funciona el sistema de frenos de aire. Se selecciona el sistema de frenos de aire para reemplazar el freno hidráulico, con menos fuerza, en vehículos grandes. Entonces, el sistema de frenos de aire es uno de los sistemas de control de frenos, o no es el sistema del actuador de freno. Esto significa que el sistema de frenos de aire es un mecanismo para activar el actuador de freno en su vehículo. Generalmente, los actuadores que se combinan con el sistema de frenos de aire son el sistema de freno de tambor. En el ejemplo, puedes ver este chasis. Aquí tenemos un conjunto del sistema de freno de tambor. En la punta de las zapatas de freno, hay un leva. Si giramos esta leva, empujará ambas zapatas de freno hacia afuera, de modo que el freno esté activo. Y si miramos con más detalle, la leva está conectada a una varilla de empuje. Para activar el sistema de freno de tambor, empujamos esta varilla de empuje. Este es el trabajo del sistema de frenos de aire. El freno de aire empujará con gran fuerza la varilla de empuje. Como resultado, ambas zapatas de freno serán presionadas contra el tambor con alta fuerza. Creará un frenado de alta fuerza. Para más detalles, comenzamos desde el lado del motor. Aquí podemos ver un compresor de aire. El compresor de aire está conectado a la polea del motor a través de una correa de ventilador. Así, el compresor funciona una vez que el motor está en marcha. Se utiliza para suministrar la presión de aire al sistema de frenos de aire. Luego, del compresor de aire, hay tres canales. Un canal de entrada y dos canales de salida. Ambos canales de salida se utilizan para distribuir aire presurizado a los tanques de aire. Dentro de los tanques de aire, el aire presurizado se almacena. Aquí está la fuente para operar el sistema de frenos de aire. El aire que se almacena tiene contaminantes, como polvo y agua. Sabemos que el agua es un material incomprensible, por lo que, si esta agua entra en el sistema, puede romper los componentes del sistema de frenos de aire. Para hacerlo, antes de que el aire entre en los tanques, el aire presurizado fluirá hacia el secador de aire. Este componente separará el aire de todos los contaminantes, de modo que aquí, el aire esté libre de agua. Y el agua será desechada del canal de desechos. Y luego regresamos al compresor de aire. La manguera de entrada tiene una conexión al mecanismo de válvula. Se llama gobernador. Su función es mantener la presión en la presión de trabajo y no en sobrepresión. La presión de trabajo del sistema de frenos de aire es de 100 a 150 PSC. 100 a 150 PSC. Entonces, cuando la presión dentro del sistema supera los 150 PSC, la válvula aquí se cerrará. Y cerrará el camino del aire desde el exterior. Pero abrirá el camino del aire desde el secador de aire. Para más detalles, el gobernador tiene cuatro canales. Un canal de entrada del exterior. Un canal de salida al compresor de aire. Un canal hacia los tanques de aire. Un canal del tanque tiene la función de controlar la válvula del gobernador. Está ubicado en la parte superior. Dentro de esta habitación, hay una membrana que, si la presión dentro de esta habitación aumenta, cerrará automáticamente el canal de entrada. La presión máxima es de 150 PSC. Entonces, si se excede la presión, la membrana se moverá hacia abajo. Esto moverá los pistones que están conectados a ella. Como resultado, el canal de entrada se cierra y se abre el canal del secador de aire. En esta posición, el compresor de aire sigue funcionando, pero el aire que se comprime solo está circulando dentro del sistema, por lo que no aumentará más la presión. Cuando la presión cae por debajo de 100 PSC, esta membrana vuelve a moverse hacia arriba, de modo que abrirá lentamente el canal de entrada. Hará que el compresor de aire vuelva a suministrar aire a los tanques de aire. Luego, nos movemos a la cabina. Vemos una válvula de freno. La válvula se encuentra debajo del pedal de freno. Así que, cuando presionamos el pedal de freno, empujará el pistón dentro de esta válvula. Entonces, ¿qué sigue? Si observamos el funcionamiento interno de la válvula de freno, aquí está el mecanismo. Hay dos mangueras de entrada desde el tanque y una manguera de salida hacia las siguientes partes. Cuando el pedal no está pisado, la superficie del pistón cerrará. Todos los canales de entrada. Cuando pisamos el pedal, el pistón empuja hacia abajo y abrirá el canal de salida. Lo interesante es que la posición del pistón influye en el flujo de aire hacia el canal de salida. Así que, cuando mantenemos el pedal en un rango corto, el canal se abrirá en una pequeña rendija. Limitará el flujo. Pero cuando pisamos el pedal a fondo, el canal se abrirá al máximo. Así que, el flujo será máximo. Este mecanismo tiene como objetivo que el freno tenga una potencia variable. De modo que el conductor pueda operar el freno de acuerdo con las condiciones de la carretera. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a la válvula de relé. Su función es cortar el camino del aire para que el aire llegue al actuador más rápido. Porque cuando el aire tiene que fluir hacia la válvula de freno, puede ocurrir un retraso en el frenado. Con esta válvula de relé, el aire puede distribuirse directamente al actuador sin fluir hacia la válvula de freno. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando se presiona el pistón de la válvula, el flujo de aire va del canal de salida de la válvula de freno al canal de señal y a la válvula de relé. Este flujo de aire empujará la válvula debajo de ellos. La válvula empujada abrirá el canal principal que conecta el tanque de aire y la cámara de freno. La cámara de freno es un componente que transforma la presión de aire en movimiento mecánico. El aire de la válvula de relé empujará el aire dentro de la cámara de freno. Así, se expandirá la membrana. Esta membrana está conectada a la varilla de empuje. Entonces, la membrana expandida empujará la varilla de empuje. Pero antes de llegar a la cámara de freno, el aire de la válvula de relé fluirá a través de la válvula de liberación rápida. Esta válvula tiene como objetivo distribuir el aire en dos lados de la cámara de freno. Otra función es liberar el freno más rápido. Así que, cuando se termina el frenado, la presión en la válvula de relé caerá. Cerrarás el canal principal para que la presión de aire en el lado de la cámara de freno se aleje de la parte inferior de la válvula de relé. Pero desde la cámara de freno, necesita más tiempo para que el aire viaje. Para hacer la liberación más rápida, el aire en la cámara de freno sale por la válvula de liberación rápida. Este componente funciona automáticamente cuando la presión ha disminuido. Así que, en un sistema de freno, la cantidad de presión de aire está influyendo en la potencia de frenado. La presión del tanque debe alcanzar un mínimo de 100 PSI antes de que el vehículo esté en funcionamiento. Por eso vemos al conductor hacer funcionar el motor durante aproximadamente 30 minutos antes de conducir. Su objetivo es cumplir con la presión dentro de este tanque para alcanzar 100 PSI. Esa es la animación del sistema de freno de aire. Espero que añada nuestra perspectiva.